La pasta base se metió en nuestro país de la mano de la fractura social, hace daño, lastima y no solo por sus efectos, sino porque se engancha con la pobreza, la desesperanza y la pérdida de valores. La sociedad no debe ser indiferente al problema de la pasta base, la indiferencia nos hace cómplice. Olvidé mis principios y ahora estoy lastimado. Los consejos del viejo fui dejando de lado y hoy te vengo a contar. Los adultos no debemos tener doble discurso. Con los jóvenes, con los adolescentes, con los gurises hay que estar antes, hay que prepararlos para los desafíos que presenta la vida, hay que estar juntos, hay que acompañarlos. La pasta base no te agarra en un descuido, te enganchas con ella cuando perdiste la fe en el futuro. El problema de las drogas sigue siendo un compromiso de todos, no te dejes vencer, es difícil pero se puede. gurisa gurí, si perdiste la esperanza, dale pelea, no te entregues. Hoy comienza un nuevo día para ti y por fin podrás vivir. Siga siempre con fe, gurisa gurí, mi corazón quedó sin fuerzas y no hay lugar en mi cabeza para hacerle un poema a mi mamá. No nos hagamos los distraídos, siempre se puede dar una mano, hay que ayudar a los gurises, pero también a los papás y las mamás. gurisa gurí, si perdiste la esperanza, dale pelea, no te entregues. Hoy comienza un nuevo día para ti y por fin podrás vivir. Sigue siempre con fe, gurisa gurí, si perdiste la esperanza, dale pelea, no te entregues. Hoy comienza un nuevo día para ti y por fin podrás vivir. Sigue siempre con fe, gurisa gurí. Sigue siempre con fe, gurisa gurí, si perdiste la esperanza, dale pelea, no te entregues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!